¡Muy feliz! Cada que pienso en ti Yo no sé de mi corazón Y nada más triste que hoy Hablar de ti Pero esta historia tiene que parar No entiendo esto de verdad No tiene caso esta situación Porque esto es tan ilógico Y nada que pienso en ti Se entiende mi corazón Y nada más triste que hoy Am I back to you 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 ¡Gracias! Am I back to you 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 Am I back to you